Música Con mucho orgullo y felicidad vamos a lanzar y presentar el séptimo libro que edita la Escuela de Relaciones Públicas en forma consecutiva. Este año las profesoras Francisca Fuenzelía y Viviana Valenzuela quisieron entrevistar a 11 personas, mujeres, que se dedican a la comunicación. Nos clasificamos con la visión de tener representantes del mundo corporativo, del mundo académico, del mundo religioso también. Descubrimos que todas tenemos algo en común, que es este lenguaje innato y este lenguaje natural que tenemos las mujeres para hacernos cargo de situaciones en las cuales hay varias variables al mismo tiempo. Primero sin duda la pasión, las ganas de hacer las cosas con el corazón, pensar las cosas de una forma distinta, yo creo que ese es un gran mensaje. Esa línea se vuelve mucho más atingente en los tiempos que estamos ahora viviendo como en Chile con temas de confianza de instituciones más puestas en cuestión. Entonces hay quienes ejercemos las comunicaciones desde la perspectiva de las empresas, las instituciones tenemos aún más un desafío más relevante. La verdad es que nosotros desde hace 10 años en nuestro editorial estamos tratando de presentar obras como esta que hablan del empuje y de la nueva fuerza de principalmente mujeres en este mundo, como dijo Delia, en que cuesta tanto, tanto abrirse paso. Bueno, un encuentro genial, un encuentro genial además que sea testimonial, que no sea con así cifras y encuestas y citas y no sé qué de otro que es sabio, sino que sea como la experiencia de las mujeres en el trabajo, yo creo que es muy valioso eso. Nosotras tenemos un amplio conocimiento de cómo somos nosotras mismas, es algo que nosotros hablamos desde que somos chicas, ¿qué significa ser mujer? Entonces al fin de cuentas, en este libro, la gente que lo lea va a poder entender un poco más a la mujer también. En el fondo el libro sociológicamente se hace cargo de una realidad que es muy cierta en el país. Lo que sí, yo pienso que las mujeres tenemos que complementarnos con los hombres, no es que las mujeres solamente sepamos comunicación y tengamos que participar, esto está abierto a todos. Yo le diría a los estudiantes que lean este libro que lo hagan con la mente abierta, me gustaría que pensaran que abrimos camino y lo hicimos con mucha ilusión y con mucha convicción. Gracias por ver el video.